hola hola a mi querido y adorado colectivo cómo estás tú cómo te vas espero aspiro que te esté yendo súper súper bien vamos a lo que nos quieren decir las cartas en este momento y tengo la mezcla de dos de porque quiero validar esta lectura y vamos a ver si nos salen dos cartas iguales que significaría que estaríamos validando pues esta lectura pero antes de lanzar las cartas quiero sacar aquí un deck un oráculo de amor esto es de cómo te leo el tarot gratis mira esto es un nuevo deck que me hizo el administrador acá me lo preparó y entonces bueno ahí estamos vamos a ver esta carta que nos quiere decir olvido ay 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 aquí hay un olvido que es que será lo que pasó aquí corazón partido porque puede ser el corazón buen corazón amor o desamor te tocó esta carta desamor olvido entonces significa que aquí hay alguien que ha olvidado alguien que está en plena está en pleno trabajo para olvidar definitivamente o hay alguien que se siente completamente olvidado o olvidada puede ser que sea lo mejor tú quien realmente se siente olvidado o olvidada o que también está olvidando pues vamos a decirlo así ok vamos a ver entonces qué otra cosa nos quieren estar hablando las cartas ahora aquí con este con este deck o con este oráculo y vamos a hacer esto de la siguiente manera te explico dos cartas que dicen lo que siente o lo que piensa esa persona porque se supone que estas cartas son para esa persona que tienes en tu mente y luego con estas cartas que están acá voy a ir sacando una lectura muy cortita para ti a ver qué sientes tú cómo estás tú con todo lo que salga acá entonces estas dos cartas son para lo que esa persona está sintiendo o está pensando de ti esta carta significa lo que probablemente pueda suceder si hay oportunidades dependiendo qué oportunidades que podríamos cambiar para que esto se pueda volver a dar y este es el resultado final de la lectura el resultado final y esto vendría siendo como un consejo o una advertencia para ti mi querido y adorado colectivo y el corte es este esto significa este corte que estoy viendo ya aquí significa que alguien tuvo que soltar tirar la toalla dejar todo olvidar como dice acá el olvido hubo que hacer eso por alguna razón o puede ser que haya sido tú que haya tenido que tomar esta decisión o a lo mejor esa persona le tocó hacerlo no quedó más remedio por cualquier razón vamos a estar claros y vamos a ser realistas mi querido colectivo vamos pues entonces a ver qué nos dicen las cartas por aquí estas dos que hablan el 4 de oros está por un lado y por este otro lado fíjate tú me están validando te acuerdas te acuerdas que yo te dije que era como si salían dos cartas iguales me están validando esto significa que si efectivamente esta persona tiró la toalla esta persona deshizo y alejó y eso por eso está saliendo aquí la carta del olvido mi querido colectivo así que de verdad mira yo hubiese querido haberte dicho alguna otra cosa pero eso es lo que hay fíjate tú el 4 de pentáculos el 4 de pentáculos me habla de que esa persona está sintiendo que aquí todo está perdido una persona que tiró la toalla que olvidó porque siente piensa es lo que está pensando sintiendo verdad que todo se ha olvidado que todo sea se acabó que aquí ya no queda nada esta persona siente que aquí hay que dar es media vuelta y seguir su camino y entonces tiró la toalla que fíjate dos cartas iguales aquí me sale la carta del olvido también y definitivamente es porque esta persona siente o piensa o dice o piensa de ti que ya esto se acabó que ya esto se terminó ok esto se acabó esto no hay más nada que ver no hay reversa ahora claro no está todo dicho porque no hemos terminado de leer ahora con esta carta podríamos preguntar mi querido colectivo qué será lo que esta persona o mejor dicho qué puede pasar en esta relación o en esta situación es que habrá posibilidades de una vuelta posibilidades porque aquí viene el resultado final posibilidades de que podría depender esas posibilidades si el rey de espadas según la decisión que se tome según la decisión que esta persona tome hay posibilidades de un reenganche todo va a depender entonces de la decisión de esa persona esa persona fue la que tiró la toalla esa persona fue la que se fue esa persona fue la que dijo o la que siente o la que piensa que todo esto se acabó es esa persona la que quizás con el olvido o a lo mejor ha sido tú lo que le ha demostrado olvido y esa persona dice aquí ya no hay nada que hacer y vuelvo y te repito me están avalando con esta carta me están avalando este y esta es la misma así que me están validando esta situación ahora cuál será el resultado final el resultado verdaderamente final acá mi querido colectivo mucho que pensar aquí hay muchas situaciones aquí hay muchas cosas no todo está dicho vuelvo y te repito ya me lo están diciendo hay mucho que pensar si esta persona actúa a través de esta esta este rey de espadas y ve y da su veredicto como debe ser mirando para acá hay posibilidades pero es esa persona la que tiene que reflexionar si vuelve o no vuelve no eres tú no es nadie es esa persona y cuál sería en verdad el consejo o la advertencia mira no aquí todavía eso no se va a estar dando no hay posibilidades por el momento de que esta persona vaya a buscar de nuevo ya esta persona soltó ya esta persona olvidó ya esta persona de verdad siente que esto ya se acabó esta persona no quiere entrar de nuevo a ese ese portón ese portón está cerrado y ahorita esa persona no quiere tocar para abrirse portón así que veo acá que más bien esta persona va a hacer va a tratar de irse va a tratar de buscar otra alternativa mi querido colectivo yo lo siento bastante pero esta es la lectura que hay vamos a ver aquí entonces para ti que pueden estar llegando que puede estar llegando entonces para que puede haber para ti aquí puede estar involucrado perfectamente un pasado un presente un futuro vamos a ver aquí entonces que puede estar involucrado en verdad vamos a ver aquí cortemos vamos a ver cuál es el corte acá sí es cierto tú estás como decir en la en la en la preocupación pero hay una gran ilusión viene para ti una ilusión y un comienzo de nuevo hay no mira qué belleza mira qué belleza de cartas y te voy a decir algo te voy a decir algo no lo vas a creer pero quizás con el tiempo más adelante esta persona empiece un recomienzo de nuevo contigo porque aquí la estoy viendo llegar hay posibilidades de que haya una nueva ilusión más adelante eso quiere decir en resumidas cuentas que ahorita eso no se va a dar porque estamos en pleno olvido estamos tratando de olvidar pero luego más adelante hay posibilidades de muchas cosas así que te lo digo mucha ilusión empezar de nuevo esta situación empezar de nuevo como el loco y aquí se está viendo a esta personita regresar como decir de nuevo de nuevo a la relación y haciendo verdaderamente una 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 gran materialización como decir la espera vale la pena esperar la espera vale la pena esperarla así que de todas maneras tú no esperes tú sigues adelante y vamos a ver más adelante que puede suceder esto no será para todos esto será para algunos para algunos será como decir ya esto se terminó pero para más de uno de ustedes aquí hay sorpresas esto es sorpresivo yo no me esperaba esto en verdad yo no me esperaba esto y menos con esto mira menos con esta gran ilusión así que hay muchas posibilidades no es ya ya no es que digamos que ya están llegando que ya está aterrizando para nada esto esto lleva esto corre y eso pica y se extiende eso no es tan fácil pero hay muchas posibilidades de una vuelta ahí te estoy dejando mi querido y adorado colectivo no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos vemos bye bye